este youtuber de control terminó llegando a una decadencia pero no normal que al final terminó sin una decadencia impresionante para toda la comunidad un tribo al 100 un youtuber que actualmente se llama chance que no sé por qué se cambia el nombre al final era un youtuber con 15 mil suscriptores que obtuvo mucha fama en febrero y en inicios del 2023 día que éste subió buen contenido de parecíamos estar control aunque lo acusaban de presumido más tarde de control siempre empezó a subir hasta los 15 mil suscriptores que llegó en junio eso causó que haga una historia de su canal diciendo que reo entonces básicamente hizo este tipo de contenido básicamente para entretener sus suscriptores aunque bueno la mayoría de sus vídeos eran de mango bal y le empezaba y le empezó a decir que su estilo está malo y la 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 y que se eliminó diciendo diciendo que solamente era un difamador y que quería acusar a mango biker pero bueno ya sabemos cómo son la gente hate aunque obtuvo aunque era 15.7 mil suscriptores cuando hizo la historia de su canal y actualmente tiene 15.8 suscriptores o sea me estás diciendo que apenas subió un mes o sea 100 suscriptores o sea me lo estás diciendo aunque bueno que voy a dar mis cosas en la cual puede ser que a contra del simpson se lleva una gran decadencia número uno la repetición con esto me refiero el contenido repetitivo o sea que él hace muchas muchos vídeos corrupción de la comunidad está muy lindo pero en realidad él también tiene que cambiar un poco ya que ya que la mayoría de sus shorts son siempre lo mismo por estos momentos y dudo digo que si sigue con esta decadencia seguramente va a ser por una de estas causas y ahora voy a dar la segunda número 2 dije que recibe básicamente en esto me refiero el que él es uno de los pocos youtubers que insulta o habla mucho de nuevas plantillas robadas ya que con su cuenta secundaria demon contrae más con eso empezó a subir muchos vídeos sobre nuevas plantillas robadas incluso en la historia pero 17 12 se puso en contra que incluso promocionó el pack básicamente no voy a volver a pelearme con demon contra pero es claramente pero solamente quería aclarar eso ya que hay personas que le dijeron que gobiernos que disponges que como que dicen no 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 todo ella dice no lo tema mio telero no me ιa describen tu canal porque 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 dice eso bueno gente espero que les haya gustado mucho este vídeo de hablando de contraste y su terrible de cadencia y bueno seguramente contra el champ se va a estar viendo este video, porque en la descripción lo voy a mencionar igualmente en el título pero solamente quiero decirle que si está viendo esta parte del video, a mi me gustaría que vuelva su época dorada, donde básicamente básicamente subía de suscriptores bastante rápido, y la verdad me gustaría que llegue a los 30.000, o sea, el doble lo que tiene ahora, pero bueno espero que les haya gustado, espectador y bueno, nos vemos en otro momento, chau chau y les mando besitos a toda tu familia a tus amigos a tu maestra al presidente al ministro de economía al vicepresidente a la vicedirectora, al director